En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El secretario de Gobierno de Michoacán, Jesús Reina García, podría ser designado este lunes Gobernador Interino del Estado hasta por 90 días. Por mayoría, las Comisiones Unidas de Gobernación y de Puntos Constitucionales aprobaron el dictamen de la única propuesta para gobernador interino que presentó la bancada del PRI, así como la solicitud de licencia del mandatario Fausto Vallejo para atender su salud. Y que por lo tanto el secretario de Gobierno, quien ya fue encargado del despacho en una ocasión anterior y que ahora nuevamente en su función del secretario de Gobierno, pues trae el pulso de los problemas, del seguimiento del plan de trabajo y los programas de trabajo de la administración. La propuesta para que Jesús Reina sea el Gobernador Interino fue aprobada en cinco votos de los diputados del PRD, Elías Ibarra, Víctor Barragán, Fidel Calderón y Armando Hurtado y por parte del PRI, Olivia López Mújica. Se abstuvieron de votar el PRIista Jaime Darío Seguera, los panistas Alfonso Martínez y Sebastián Naranjo. En contravoto Sergio Benítez del Blanquiazul, más la ausencia de una legisladora panista. La votación refleja la pluralidad que vivimos tanto en el Congreso como en el país. Fueron cinco votos a favor, uno en contra, tres abstenciones y es válido en una democracia tener una mayoría como tener una unanimidad. Se realizó un solo dictamen para los temas que será presentado, analizado y votado este martes por el Pleno Legislativo en sesión extraordinaria a las nueve horas. El Pleno Camaral está integrado por 17 diputados del PRI, 11 del PRD, 9 del PAN y uno del Partido del Trabajo, uno del Partido Verde y uno de Nueva Alianza, 40 en total. Se consideran que hay un quórum legal de 27 legisladores. Respecto de la decisión que tomó hoy la Comisión de Gobernación y la Comisión de Puntos Constitucionales y que será sometida al Pleno del Congreso en la sesión de mañana a las nueve de la mañana. El líder de la bancada panista, Alfonso Martínez, dijo que se abstuvo de votar el dictamen porque no se tocaron temas relevantes para Michoacán que urge atender como la seguridad, empleo y educación. Y realmente lo que a mí me hubiera gustado es tener el tiempo suficiente para poner en la mesa los problemas que tiene que atenderse en Michoacán. Yo quiero también poner en la mesa que siempre me ha preocupado el que no estemos hablando de un interinato de tres meses, que tenemos que pensar en las eventualidades. Además de los diez diputados que integran las comisiones unidas, participaron legisladores con voz, pero no con derecho a voto, como la perreísta Selena Vázquez, quien dudó de que Jesús Reina sea el gobernador interino adecuado para el Estado. No sé si él es el más indicado, lo que sé es que Fausto no ha podido. Eso es muy… a las claras, este gobierno ha sido malito. Han sustentado sus no acciones en que el anterior fue malo, pero… Está previsto que este lunes a las 17 horas Jesús Reina García rinda protesta como gobernador interino por un periodo de hasta 90 días que durante la ausencia de Fausto Vallejo, cuya licencia entrará en vigor el primer minuto del martes 23 de abril a la par del interinato. Con información de Miguel Ángel Sánchez, Informa Cosar TV